Aquí estamos Horizon, temporada de verano en el festival con las mejores carreras de todos los tiempos. Vengan, acompáñenos y pisen el acelerador hasta el fondo. El primero en llegar al festival gana, así que a darle. No se preocupen, los Jets no compiten en la carrera. Solo son parte del show. ¡Sí! Corredores de todo el mundo. Ahora sí es una fiesta. El público abarrota las calles para disfrutar la acción. ¡Vamos! ¡Animemos a los corredores! Y también podemos ver los imponentes camiones de carreras. Los hypercars más increíbles del mundo se dan cita aquí, en el festival. Veamos, ese es un centenario, y aquel es un Ferrari FXXK. ¿Y qué me dicen del bellísimo Bugatti Shiro? Ah, y por allá me nos invocan. ¿A eso? ¿De lo que se está perdiendo si no están aquí? ¡Vean al Senna! ¡Claro! ¡Es un auto espectacular! ¡Pero qué forma de conducirlo por parte del piloto! ¡Última recta! ¡En el aire! ¡Suscríbete al canal!